Entre las novedades que traemos a SEPA Valencia, en primer lugar tenemos el nuevo Interprox. El nuevo Interprox nace del proyecto 6040. El proyecto 6040 lo que busca es encontrar nuevos medios para mejorar la limpieza interproximal de los pacientes. El 40% de la superficie que no alcanzamos con el cepillo dental la tenemos que alcanzar con medios como los interproximales. El nuevo Interprox además es único en el mercado por su capacidad de adaptarse, su ergonomía, capacidad de adaptarse a las manos de cada paciente y por su flexibilidad que también le permita adaptarse a todas las bocas y a todos los rincones de la cavidad bucal. Entre la gama del nuevo Interprox destaca Interprox Nano que es el cepillo más pequeño del mercado. En segundo lugar destacamos la nueva imagen de Perioide, tanto Perioide 012 como Perioide 005. Esta nueva imagen nos permite destacar aún más la molécula que es clorexidina y clorurodeficitil peridinio. Perioide 012 nos permite acceder a aquellos pacientes que necesitan una fase de control activo después de un tratamiento y una vez hemos acabado la fase de control activo con Perioide 012 podemos pasar a Perioide 005 y seguir durante un tiempo con el tratamiento con clorexidina. Su capacidad y los estudios demuestran que es tan efectiva como otras clorexidinas 012 pero con muchos menos efectos adversos. Por lo tanto el nuevo Perioide 005 es una nueva indicación que traemos aquí como primicia a SEPA Valencia.